Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en Nubia Neo 5G. Vale, pues abrimos los ajustes y luego abrimos la pestaña llamada barra de estado y de notificaciones. Abrimos la primera proposición de la lista que es notificaciones de aplicaciones y con estos botones a la derecha podemos desactivar y activar todas las notificaciones. Así, ahora podemos ver que están activadas y si las tenemos en este color, están desactivadas. También podemos, por ejemplo, desactivar solamente unas notificaciones. Por ejemplo, vamos a abrir una de las aplicaciones con las notificaciones activadas. Puede ser, por ejemplo, el correo electrónico e-mail. Y después de eso, vamos a ver que aquí tenemos más ajustes y podemos decidir que, por ejemplo, no tenemos a recibir notificaciones cuando recibimos adjuntos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!